...crispado el ciudadano de la crispación política que hay y que ve. Es decir, eso es lo que se palpa, eso es lo que se ve, eso es lo que se siente. Y evidentemente, todo el mundo... O sea, estamos viendo ahora lo que llevamos denunciando hace mucho tiempo. Hay movilizaciones en Andalucía, en Cádiz, con el tema de los astilleros. Hay movilizaciones en el País Vasco con el tema del metal. Hay movilizaciones en los cazadores, los agricultores, los del aceite, los cazadores. Es decir, está... Los transportistas. Los transportistas. Se habla de un posible cierre patronal. Sí, sí, bueno. Y yo me apunto. No, se habla de un posible cierre patronal y de un posible confinamiento, otro confinamiento. Es decir, yo no sé si están haciendo crispación social a posta, crispación social como consecuencia de la política o qué. Pero ojo, la cosa está muy jorobada en la calle. Acuérdate de aquellas palabras de Zapatero, ¿no? Es interesante que haya presión y que... Sí, pero a lo que voy, yo creo que esta gente en Andalucía lo que quiere es recolocarse. Y yo creo que le va a dar igual de un color que de otro, como han demostrado una vez más. Es decir, al igual que en Murcia, recordáis que se introdujo dentro de un nuevo gobierno gente de ciudadanos que eran los que iban a ir en contra de los que iban a quitar. Igual por ahí Bonilla a lo mejor está negociándolo o no, no lo sé, no lo puedo decir. Pero como ha dicho Roberto, el problema es que hay tanto recolocado que yo creo que tienen miedo por ahí para quitarlo para que no sean otra vez, no se vuelvan en contra de ellos. Porque tienes la televisión andaluza, es decir, ponen a uno, el PSOE y Podemos lo piden que no y lo quitan porque no les gusta a la oposición. Pero bueno, estás solo en el gobierno tú ahora mismo. Es decir, por eso digo que lo que dice Javier, la crispación política es tal, está llegando a tal extremo que la crispación social las están tapando. Y yo creo que al final es un subterfugio más para eso, para tapar la crispación social en la calle. Esa es la gran variable con lo que no cuentan nuestros políticos.